El día de hoy nos encontramos aquí en la Comunidad del Verde, en la cancha de uso múltiple, con la presencia de los directivos de varias comunidades, para recordar y sobre todo entregar a la población de la parroquia de Tagli esta importantísima obra. Estaba revisando que en el 2006 aproximadamente, aquí en este mismo lugar, nos reunimos asimismo la mayoría de directivos de la parroquia de Tagli para impedir el paso del desvío del tráfico que el Ministerio de Obras Públicas hacía por esta vía, y después cuáles iban a ser los trabajos de reparación y de reconstrucción. Sin embargo, han pasado ya mucho tiempo y tuvo que ser la prefectura de la SUAI, la gestión de las contras parroquiales y de los directivos de las comunidades que somos beneficiados de esta vía, que nos permite ahora contar con esta infraestructura de calidad. Creo que a nivel de la parroquia de Tagli está completamente terminada, solamente faltan algunos implementos adicionales que se colocarán a los costados de las vías, como las casetas, las balizas, las paradas de señalización para buses, y creo que con eso, al menos en mi jurisdicción, estará completado. Pero, evidentemente, esta vía al atravesar dos parroquias, y de ser de gran importancia para la provincia de la SUAI, esperamos de que lo más pronto posible termine. El contratista nos ha dicho de que demorarán aproximadamente de unas dos a tres semanas para entregar completamente la obra. Entiendo que el señor prefecto les ha dado un último plazo, eso es fundamental y me parece importante de que él también pueda constatar y ver qué es lo que está haciendo la gente que hemos confiado en su gestión y la gente también que hemos confiado en nosotros. Hablemos un poco del beneficio de la vía, Bolívar. Vamos, fruna, nos, trellamos. La parroquia de Tarqui, prácticamente estas comunidades beneficiarias con la vía Tarquituri que están ubicadas en la zona norte, están dedicadas exclusivamente a la acuidad agrícola y ganadera, y sobre todo aquí en estos últimos años con la preventura también hemos implementado los proyectos productivos. Yo creo que la red vía contribuye enormemente a sacar productos, a mejorar su producción, y sobre todo facilita la simulación de los ciudadanos en lugar a otros. Por lo tanto, es fundamental, es muy importante esta obra en el ámbito productivo, en el ámbito de movilización, en el ámbito incluso de descongestión de fláforos, Cuenca Machala, Cuenca Loca, o a su vez a la vez, 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 a la vez. Y también para la integración comunitaria, para nosotros ha sido siempre fundamental mirar la simulación internacional, no solamente pensando en la obra de vialidad.